Ayer se hizo una muestra de proyectos, no está en todos. Por razones de tiempo no es posible, digamos, presentar la totalidad de los mismos. Una muestra de proyectos de la región y específicamente de los de la provincia. Ahora, eso se coloca en la página web y tiene carácter interactivo. Las personas pueden ingresar ahí y sugerir, esto mismo que usted me acaba de decir, mira ahí faltó lo de la zona franca, si lo sugieren, y hay cosas entonces que también se van corrigiendo y se van adaptando. Por eso, ciertamente comparto la idea de que habrá que crear mecanismos de estímulo para la inversión en esas zonas francas, porque de hecho ya la plataforma existe. El asunto está en traer empresas que vengan a esas zonas francas y que puedan generar los empleos que se requieren en esta comunidad. En el tiempo, esas empresas van a ser muy sofisticadas. Serán empresas tecnológicas, por ejemplo, desarrollo de programas de software, aplicaciones para telefonía móvil, proyectos de hardware, como sería ensamblaje de computadoras o de tabletas, etc. Y entonces, las universidades van a tener que tener programas de adiestramiento laboral, que lo hablamos anoche, centros tecnológicos de capacitación, pero para el empleo. De manera que en dos años, usted tenga la capacidad para fabricar muchos de estos productos. Y ahí entonces las zonas francas vienen, vienen las inversiones, porque existe la fuerza laboral, la capacitación de los recursos humanos para emprender esos proyectos. Lo que sí es evidente es que con estos proyectos se procura una transformación de la infraestructura, que es, digamos, el punto de partida para un proyecto de desarrollo integral, que abarca lo económico, lo social, lo tecnológico, lo cultural, lo medioambiental, etc. Bueno, anoche hablamos de eso también, o sea, esas obras y muchas otras carreteras, acueductos, plantas de tratamiento de aguas residuales, múltiples, ¿no? Fueron presentadas anoche y lo que estamos convencidos es que en el tiempo todo eso se hará. En el corto, mediano y largo plazo, ese es el destino de la provincia de Duarte, un destino de cambios, de transformación y de mejoría de la calidad de vida de sus pobladores. Bueno, sobre ese particular ya me he expresado en otras ocasiones. El tema de primarias abiertas y simultáneas es algo sobre lo cual ya la Suprema Corte de Justicia, a través de una decisión de carácter constitucional, se había manifestado, declarando que eso es inconstitucional. Y sería también inconstitucional si la ley dijese que son cerradas y simultáneas, porque el argumento nuestro es que una ley no puede decir cómo un partido escoge a sus candidatos, sino, como dice la Junta Central Electoral en el proyecto de ley de partidos políticos, la Junta dice, los partidos políticos tendrán el derecho a escoger los candidatos a cargos de elección popular conforme al método que ellos decidan en sus estatutos. De manera que no es la ley que puede decir eso, cada partido lo decide. Si un partido decide que sea abierta, pues serán abiertas para ese partido. Si un partido decide que es con el padrón del partido, pues será así para ese partido. Si dicen, miren, ni con padrón abierto ni cerrado lo vamos a hacer por aclamación, pues será por aclamación para ese partido. O lo decidimos por encuestas, así será. Entonces, el argumento mío es que siendo los partidos políticos instituciones de derecho privado y estableciendo la Constitución en su artículo 216, el tema de la libertad interna de los partidos, no hay ninguna ley que le pueda imponer una forma única de escogencia de los candidatos a todos los partidos el mismo día. Yo creo que cada partido tiene el derecho a escoger sus candidatos el día que ellos deciden y conforme al método que ellos consideren. ¿Cómo le conviene más al PLD? Lo que el PLD decida, lo que no puede decidirlo es la ley.